Hola, soy Delfina. Bienvenidas a Rompecabezas, un espacio con tips para aprender y desaprender. Hoy vamos a hablar del trabajo no remunerado, porque las tareas del hogar y el cuidado no son puro amor. Son las mujeres de la familia quienes mayormente realizan el trabajo no remunerado en las tareas de cuidado y domésticas. En todo el mundo las mujeres hacen este trabajo que nadie paga, que incluye el cuidado de niños y niñas, los ancianos, la cocina y la limpieza. Si estás pensando que lavar, planchar, cocinar, limpiar y todo eso que hace tu viaje en tu casa es su tarea, en realidad no lo es. Se trata de roles asignados históricamente a las mujeres y no a los hombres. La mayoría de las mujeres que hacen esa tarea tienen menos tiempo para el estudio, para divertirse o simplemente para buscar un trabajo fuera del hogar que sea bien pago. Necesitamos distribuir mejor y reconocer la carga de trabajo y de tiempo que tienen las mujeres y que no se les paga. Esto fue Rompecabezas. Hasta la próxima.